Hola niños, vamos a partir entonces con la primera parte del armado de este modelo SunPiper que consiste en el armado del fuselaje Ustedes ven que son dos partes exactamente iguales y las vamos a pegar como si fuera un sándwich Aquí podemos ocupar tanto el pegamento cienoacrilato como también podemos ocupar cola fría ¿Cuál es la diferencia? El cienoacrilato pega en 20 segundos y la cola fría va a demorar un par de horas en pegar Salvo que la cola fría nos permita hacer ciertas correcciones y el cienoacrilato hay que pegarlo y ser preciso a la primera Digámonos, nos permite hacer correcciones, la cola fría la pegamos y podemos ir corrigiendo De llegar a usar cola fría, les recomiendo usar al momento de echar pegamento en toda la superficie Prensarlo con estos perritos de ropa común y corriente Lo más repartido posible Ahí, ¿no es cierto? Por ahí Repartirlo lo más parejo posible Y otro aquí en la cola, ¿no es cierto? Y dejar secar Si es que, repito, ocupan cola fría, dejar secar por lo menos unas dos horas Con algún palito de helado o un sobrante de madera, ¿qué sé yo? Les recomiendo sacar todo el pegamento que sobre ¿Ya? Por todas partes Ya que después al lijarlo va a ser muy complejo O también pueden ocupar una toalla nueva húmeda Para limpiar, digamos, los bordes que... El pegamento que sobresale, digamos, de este ensamble Pero en esta ocasión vamos a pegarlo Y por cosa de tiempo Vamos a hacerlo con cienoacrilato Con la salvedad, como les dije anteriormente Que hay que ser lo más preciso posible Para que quede bien ensamblado Entonces Vamos a ir echando cienoacrilato En una cantidad No muy abundante En forma circular Recuerden echar No mucho cienoacrilato Sino que idealmente echar por el centro de la superficie Ya que al apretar la otra parte Digamos, al sobreponer la otra parte Se va a esparcir Entonces Vamos a ocupar Esta cantidad de cienoacrilato Y Obviamente tapamos Y vamos a Pegar La parte idéntica El fuselaje Y Basta solamente compresar Con las manos Esperar unos 10 o 20 segundos ¿No es cierto? Y ya tenemos el fuselaje Armado En base al pegamento cienoacrilato Les vuelvo a repetir Que pueden Tienen la opción De hacerlo tanto Con cienoacrilato Como Con pegamento cola fría Que es una cola fría Estándar Que pueden comprar En cualquier librería Una vez pegado Chequeamos que esté todo Alineado Correcto Revisamos bien Y La primera Tapa De El fuselaje Ya estaría Armada De ¡Volv